8 de octubre 34 26 teléfono 2 508 28 95 Don Guillermo Basáñez, ¿cómo anda? Buenas tardes Fernando, Nico, ¿cómo andan? Bien, acá tengo un socio de Atenas de Tala Flamante hincha él Atenas de Tala Mirá, nuestros hijos acá en Tala también, ¿no? Así que no tengo problema Le ganamos siempre Sí, ¿no? La última vez 5 a 2 fue A esa botija le encanta ser contra mío Él tiene amigos y enemigos, no tiene el término medio ahí Compadre, se corta un poco Me falta un local frente a la esquina de la moda, ¿no? No era contra el tipo Oriental ropa le pongo Marroquinería y accesorios de moda Tremendo, tremendo lo del hombre Bueno, Guillermo Queda menos, ¿no? Por lo menos la segunda vez En pocos días ya arranca Y lo decíamos, ¿no? Creo que Basáñez ha hecho una buena pretemporada Con partidos constantemente Con lo que es incorporación de jugadores ¿Me decían que puede estar llegando dos jugadores más en las últimas horas? ¿Es así? Sí Un punta y un media punta enganche Ahí que estamos viendo Buena semana que viene Para definir eso Pero ya el 99% ya está cerrado No te voy a pedir un nombre En el informe de Valentina Se viene otra jornada más de remodelamiento De remodelación de la bombonera, ¿no? Exacto El 20% Queremos saber si Bueno Juntamos mucha gente para Como si fuera otra vez No hay bastante gente Que nos va a llevar a una mano Para dejar la cancha Las tribunas Los vestuarios En fin En mejores condiciones Como siempre digo No queremos que Que nuestros jugadores Sientan orgullo de jugar ahí en la bombonera Y también Que los cuadros que vayan a jugar ahí También Sientan placer En lo que están A donde van a jugar Ya sea en los vestuarios Como también en la cancha ¿Y qué es lo que está faltando hoy? ¿Qué es lo que ves vos Digamos que ahí en la bombonera está faltando? ¿Arreglar qué? ¿Pintar qué? No, precisamente las pinturas Pinturas en el vestuario La iluminación también La queremos mejorar La parte hidráulica Y eléctrica No es mucho Pero en fin Hay que Falta esos detalles Que lo queremos Lo queremos terminar En estos días ¿Y un cable para la cabina puede haber? Eso sí Eso sin duda Queremos que sea presente En nuestros partidos Ahí está Sí, sí Se da justamente Que la segunda profesional Comienza un mes después Prácticamente ¿Se va a venir un relato Desde la bombonera? Y vamos a relatar Las primeras cuatro fechas De la segunda B Ah, es importante La noticia Y hoy Este, digamos El único escenario hoy Más o menos En condiciones Que hay Es la bombonera Tiene cabina Hay que buscar El tema eléctrico Y estamos analizando Con otros equipos Digo Pero lamentablemente La infraestructura Que tienen algunos equipos En la segunda B No nos permite No es que no quisiéramos Al revés Al revés Todo lo contrario Queremos relatar En todos lados Pero si no tenés Un tomacorriente Que es lo mínimo Que podés pretender Digamos Está complicado O un día de lluvia Por ejemplo No lo podemos hacer tampoco Si te mojan los equipos Todo ¿No? Te prometo que te voy a dejar Todo pronto Para que transmitan A su partido Bueno A Nico Pero lo demás Te voy a dejar Todo bien A Nico A Nico para afuera ¿No? A la fuera Y que llueva ese día La cancha ¿Cómo está? Guille Bien Bien La lluvia Nos ayudó bastante Porque bueno Con la época de frío Y bueno Ya quemó bastante el pasto Pero con la lluvia Nos ayudó Y bueno También Estamos trabajando Esta semana Para cortar el pasto Dejar las condiciones Para los partidos Que se vayan ¿Cómo ves el campeonato? Yo creo que se han reforzado Muy bien los equipos Y Y estas últimas Contrataciones Digamos De Cerrito Como que también Lo 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 que lo Lo posicionan ahí Con ustedes Como que van a Estar peleando Me parece Albion También tiene un buen equipo No sé Lo veo como un campeonato Bastante parejo Entre 4 o 5 equipos ¿No? Sí Colón También Claro El divisional Lo de Cerrito Y bueno El Colón Que Que está también Mejorando Las situaciones Está bien El divisional ¿No? Porque siempre Fue un divisional fuerte ¿No? Y bueno Y a veces De algunos cuadros No No Nos presentamos Los equipos Y hacían los partidos Feos ¿No? Pero Creo que este año Va a ser Un muy lindo campeonato Hay 4 o 5 equipos Por ahí Hay equipos Que no tienen tanto nombre Los halcones Que siempre dan trabajo Sí Sí Van a ser un lindo campeonato O sea Va a ser duro Bueno Como siempre fue Pero este año Va a ser Particular Con Cerrito Peleando Para subir Y bueno Lo importante Cuando hay cuadros Que quieren subir O sea Cuando Cuando quieren dejar El fútbol amateur Se refuerzan Se refuerzan Hacen su trabajo bien Hacen su trabajo bien Para que el campeonato sea lindo Y entonces eso te hace crecer Y bueno Nosotros queremos subir Estamos seguros Se nos acabó Por poquito el año pasado En este año Pero este año Vamos a buscar eso Y bueno Nos reforzamos bien Hicimos buenos entrenamientos Jugar con equipos de la A No te da No te da Ni una garantía Pero Te hace trabajar De forma distinta Te da otro ritmo Otro ritmo Entonces Te hace Entonces Fue muy bueno No te garantiza Que vamos a ser campeones Ni nada de eso Ni que vamos a llegar A la liguilla Pero no Te hace fuerte Te hace El arranque más fuerte Y un poquito más preparado Para conseguir Muy bien Guillermo gracias Nos vemos la semana que viene Bueno ya Felicitaciones por todo el laburo Más allá de las bromas Que podemos llegar a hacer Ver al presidente pintando No es común No, no, no Sin lugar a dudas Ya anunciamos Como anunciamos ayer Que el día 30 Miércoles 30 Vamos a estar festejando Los 10 años De rumbo al ascenso No lo envidiste ¿Eh? No, no lo envidiste Pero usted Una de acá En la arena Ah, pero me di cuenta Le tiré el elogio Y después me di cuenta De lo que estaba haciendo Después está con la rebelidad De Atena a usted Una cosa barba Él sabe lo que se le viene arriba Por eso Por favor Pero mirá que está vestido De negro y rojo hoy Tiene algo bueno hoy Me confundí Que lo ponga en Twitter Que le encanta Las redes sociales Le gusta Le gusta, sí Le gusta tuitear al hombre Bueno, nos vemos Guille Buen fin de semana Abrazo Gracias por llamar Gracias, abrazo 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 Abrazo